Mira, estoy así con toda la clase. ¿Aló? ¿Todas? ¿Cómo están mis princesas? Hola, papi. ¿Qué dicen? Estoy conversando. ¿Todo bien? Recordando. Recordando la escuela. Hay un lugar donde tú vas que se llama solteros.com. Si quieres un día yo te ayudo en cómo hacerlo. Ahí vas a conocer un montón de personas de todo lado del mundo. Vas a viajar. Déjame intenta una vez. ¡Mami! ¡Mami! ¡Jajaj game! ¡Mami! ¡Mami! ¡Estoy aquí! ¡Mami! ¡Mami! Porque fuerzas ajenas nos llevan al pecado, formando las paredes que nos han separado. Las que nos traen heridas, tristezas y quebrantos. La luz de la esperanza la apago con mi llanto. Andaba solo y triste, perdido y angustiado. Pero me transformaste, soy feliz, me has liberado. Libre, por tu sangre. Libre, por tu gracia. Libre, para Dios somos iguales. Libre, por tu amor soy libre, de lo ajeno libre, de amarguras y pesares. Libre, por tu amor soy libre, de amarguras y pesares. Tomamos decisiones que no tienen sentido. De Dios nos alejamos, hacemos lo prohibido. Y no nos recordamos, que Él es el camino Él es nuestra esperanza, la senda del perdido Andaba solo y triste, perdido y angustiado Pero me transformaste, soy feliz, me has liberado Libre por tu gracia, libre por tu sangre Libre, para Dios somos iguales Libre por tu amor, soy libre Libre por tu paz, soy libre De amarguras y pesares Libre por tu gracia, libre por tu sangre Libre por tu sangre, para Dios somos iguales Libre por tu amor, soy libre Libre por tu paz, soy libre Libre por tu paz, soy libre De amarguras y pesares Libre por tu gracia, libre por tu sangre, libre por tu sangre, libre Libre por tu amor, soy 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 libre Gracias.